Bueno, estamos con Carlos Portel, con el presidente de Banfield. Y bueno, Carlos, para hablar un poquito de esta llegada otra vez de Falcioni a Banfield. Antes que nada, gracias. Bueno, es un... No, el agradecido soy yo por la nota, porque me hacen llegar a la gente de Banfield. Bueno, la verdad que fue algo muy rápido. Sorpresiva primero la ida de Jorge. De Boruchaga. Y te puedo asegurar que el domingo después del mediodía mi teléfono no tenía salida, porque era impresionante la cantidad de colegas de ustedes, pero también muchos empresarios sabían que ofrecían técnicos. Y bueno, salió el hecho que Julio ya había estado acá, que de ayudante de campo estaba Javier, y eso redondeaba más toda la situación de que uno pensaba que podía volver. Así que hablamos telefónicamente, primero con Javier, después con Julio. Él se vino a Lomas porque... Escribano Villano no llegaba temprano, así que volvió a las 10 de la noche. A las 10 de la noche nos encontramos en casa. A las 1 a las menos 10 de la mañana estábamos afuera ya, con todo arreglado y sabiendo que el miércoles se hacía cargo del plantel. Teniendo en cuenta lo que había pasado antes, era como que, y más que nada con la salida de Falcioni, por lo que se dieron las cosas en algunos hechos, por ahí era el candidato más difícil, más lejano, y termina siendo el primero con el que se juntan primero, más rápido y definitivamente ya es el técnico de afuera. Bueno, lo rápido todo, porque hay un conocimiento previo y ya dos años de haber vivido muy estrechamente. Y con respecto a las diferencias que había, había diferencias, pero que nunca fueron, en forma personal, diferencias graves. Si no, diferencias de trabajo, yo por ahí pensando el bien del club, él pensando el bien profesional de él, y bueno, fue ese tipo de diferencias. Que cuando bajó del ascensor en mi casa, bueno, nos fuimos dos minutos a hablar solos al living, y en dos minutos se solucionó todo, quedamos a empezar de ahora para adelante, sabemos que él tiene un carácter temperamental, yo por ahí no lo demuestro, pero también tengo carácter fuerte, pero bueno, te puedo decir, en dos minutos lo solucionamos, y seguimos al comedor, y en dos horas ya teníamos todo arreglado. ¿Qué le genera tener a un referente como Sanguinetti, también unido a este proyecto? Y es importante, es importante porque conoce hasta la última mata de cada cancha del predio, y es importante porque conoce las divisiones inferiores, conoce a los técnicos inferiores, entonces él puede pedir, digamos, a veces algún concepto sobre algún jugador, y sabe que, bueno, va a tener la mejor predisposición por parte de los técnicos, y eso es una ventaja importante, porque a veces entre técnicos existe el celo, de que no me lo lleven, me lo sacan para el fin de semana, o que sea, pero bueno, sabemos que acá se va a priorizar lo que es fútbol profesional, en resultados, el fútbol mateo, lógicamente, es lo que sigue trabajando y dando los jugadores para primera, pero creo que es una ventaja enorme que haya una persona como Javier, aparte de lo que significa Javier para el club, ¿no? Está más que claro. Carlos, la última, en aquella oportunidad en 2013, se tituló Salto de Calidad, la llegada de Falcioni a Banfield, y sin dudas fue, se dio, ¿ahora, esta vuelta? No, yo no lo puse aquel título, lo pusieron y me lo... ¿Cómo? Recién Julio me dijo que fue Carlos. Sí, pero bueno, la verdad que no pensé nada, esto muy rápido, pero pienso que sacan las cosas bien, que tengamos buenos resultados, y que, bueno, podamos tener la alegría de nuevamente ver a Banfield encaramonado entre los primeros puestos, y bueno, y ver si podemos entrar a una copa, no ya al fin de este campeonato, porque casi no va a haber tiempo, pero ya a partir del fin de año, que se empieza a clasificar para Libertadores, estar ahí prendido. Ahí está, entonces, lo mejor para Banfield. Sí, ojalá para Banfield, y bueno, cuando decimos que es lo mejor para el técnico, para la comisión, para esto, es el mejor para Banfield, mejor para todos. Así que esperemos que se dé, y bueno, que podamos disfrutar esas alegrías que después costó tenerlas.